9 francas, pluma del arco, rumores de muerte Los chicos son los sonidos con los pies de suelo El mundo se separa a las cuevas. El mundo se designejo en el Callao y desirinaba. Creo que ya he escuchado algo, pero... Ahora, solo hay que ver que no hay que ver el caso de Gargumaquo. No hay ningún tipo de descanso para mi. Pero lo que nos ha llegado a un poco a dónde vas. No. 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 El policía de la ciudad se tomaba en el camino. Ahora, nos vemos que hay una historia de la ciudad... No, no. Aquí hay una historia de gente a las personas que están detrás de la ciudad. Hay cosas que están detalles de la ciudad de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que la cosa se pone un poco peleaguda con esta música que tenemos aquí ahora en... El Elgar tiene una... hablar conmigo algo importante... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sensei? ¿Hm? ¿Furen? ¿Se acercó? ¿Se acercó a un hombre de la muerte? ¿Se acercó a un hombre? ¿Samiya? Es un hombre, pero... No es diferente. ¿Qué ha hecho? ¿Samiya? No creo que sea. Ahí está la Téa. ¿Eh? ¡Sensei! ¿Sensei Manuela, senpai... Ah, no. ¿Se acercó a Manuela? Si se acercó a un hombre, ¿de dónde está suyo? ¿Se acercó a un hombre? ¿Se acercó a un hombre? ¿No sabía? ¿Sensei Manuela es un hombre? No, no creo que tampoco sea Manuela. Niña, ¡sensei! ¡He visto! ¡Como un hombre con una cadena pequeñita! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es unaadone, no. Un robo... ¿Ah? Esto está, no. Está en el cementerio, ¿no? Gracias por ver el video. Estoy hambre si no puede con él. ¿Qué va a hacer él? Está abajo en el mercado. ¿Qué hambre? ¿Qué hambre si no? Es que me hacía así. No, no aquí estaba. ¿Por qué? Es que me parece que me siento. No, no me siento? No, no te siento. ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué? No hay nada más que me preocupes. O sea, sé que voy a ir. ¡Oh, un saludo! No me has pensado. No te preocupes, ¿no? No te preocupes. ¿Vale? ¿Puedo hablar con el coche? ¿No? 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 ¿Está bien? 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 No hay algún problema. Pero... Hay que me preocupa Llegaron mucho más, entonces, ¿qué tal el problema? ¿De lo podáis hablar? ¿Cómo me gusta? Si, si, siempre es como las personas en la área de la ciencia, cada uno que nos va mandando a otro sitio. Mira, vamos a estar viendo entre todos. ¡Sensei! ¿Es cierto? ¿No te escuchaste? ¿El gran enemigo de la lucha de la ciencia ya está en la calle? ¿Qué? ¿Yurizo? ¿No? Pero, ¿qué es lo que me refiero a él? De acuerdo. Una vez... Vamos a darme hoy a día. Gracias por ver el video. ¿Han desaparecido todo? No sé qué quiere decir eso. Vamos a hablar con Seteth. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a la catedral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si entran alguna hierba, me decían que pueda despedirte el parto. Bueno... Si aparece, ¿por qué no? No serán estas hierbas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es que ese punto está fuera de la sala de armas no está ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo dejarlo de una mujer! ¡No puedo dejarlo! ¡No hay que hablar de todos! ¿En esta carta hay un pedacito de mi corazón? ¿Te importa entregarse a la como a quién preguntas? Pues es el chico que trabaja sin descanso y a la que le cuesta tanto expresar sus sentimientos. Así que… Oh, tanta... No te entiendo. ¡Suscríbete al canal! No hay tanta cosa aquí, tío. 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 Tío, me parece así. ¿Puedo volver a ir con ella? ¿Puedo volver a ir con ella? No, no. Ten en cuenta que el mes concluirá y la historia avanzará, ¿quieres continuar? Este es el final, por lo que vamos a entrar un poco, ahí espera, vamos a ver qué hace derrotear, entonces las pillamos mucho, ¿no? Hoy fue divertido... ¡Oh! ¡Ah! ¡Muchadrante, Torotear! Entonces, hasta luego, ¿no? ¡Ahora! ¡Sensei! ¡Muchadrante, Torotear! 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 ¿Quién es lo que te va a enseñar? ¿Quién es lo que te va a enseñar? No tengo respuesta, profesor. ¿Tienes que decirle? ¿Tienes que decirle a mi futuro? ¿Tienes que decirle a mi futuro? ¿Tienes que decirle? ¿Tienes que decirle a mi mujer? ¿Por qué te va a enseñar? ¿Tienes que decirle a mi mujer? Si es así, desculpe. ¿Tienes que decirle a mi mujer? ¿Tienes que decirle a mi mujer? ¿Tienes que decirle a mi mujer? Aquí hay tema, pero vamos. Nivel de apoyo de Baylet, cuando la tea sube a C, su motivación también ha aumentado. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a aumentar. Vamos al invernatero. Podemos aumentar algo. Podemos aumentar algo. Esa cosa, ¿no? Vamos. 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 ¡Vamos! Vamos a ver. Hierroas para el parto. Eso me lo ha pedido en el monasterio de... La catedra que diga. Una. A eso vamos. Se entregamos y subimos un poquito más. La Marian está. Ya. Muy gorde. Una cosa si quieres y la otra... ¿Hay carta? Hay una carta en el buzón. Vamos a ver. Debería enviarle una carta a mi hermano para contarle cómo me va. Pero no hay nada de lo que le patezca escribirle. Y además me da una pesa ninguna. No hay nada. No hay satisface. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. No, voy a buscar a Caterine. Voy a meter en la espada. Vale, solo una vez por personaje. Voy a meter en la espada. 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 ¡Vamos! 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 Fue fatal, de verdad. ¿Nosotros tres, o no? En el interior, esta sala... ¿Flame? Uno es así, pero... ¿Hay uno más? ¡Oye! ¡Quién viene! ¿Esto, este arco y todo? ¡Mira! ¡Camos! ¡Vamos! ¡Mira! Digamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Holo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.